Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Estimadas promociones del 2021, sean todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Bienvenido, doctora Diáfana Claridad. Hoy continuaremos reflexionando sobre cómo todos los seres humanos somos semejantes por dentro, que es lo único que realmente importa. Así es, Mario. Continuaremos con la indagación científica sobre la biomecánica del brazo humano. Vamos a poner en marcha el diseño de estrategias o procedimientos para conseguir datos que pongan a prueba una hipótesis y vamos a ver cómo se organizan y representan estas estrategias y procedimientos para que más adelante resulte fácil analizarlos e interpretarlos. Hoy conoceremos cómo llevar a cabo estrategias o procedimientos que permitan generar datos acerca de la puesta a prueba de una hipótesis, que conozcan cómo organizar esos datos, así como graficarlos, usando como ejemplo una indagación acerca de la mecánica del brazo, que ya hemos iniciado en un programa anterior. Un poco denso, ¿no? Pero comprensible. ¿Qué tal si recogemos algunas voces de las y los estudiantes de la promoción 2021? Me parece una excelente idea. Primera pregunta. ¿Qué dificultades tuviste para construir el modelo del brazo humano? ¿Tuviste problemas para encontrar los materiales? No tuve dificultades, ya que en mi casa habían dos cajas de diferente grosor y construí mi modelo solo de cartón, utilizando dos clavitos, una liga y un tornillo como pesa. Muchas gracias por tu gran respuesta. Y la segunda pregunta es... ¿Por qué crees que hace falta repetir las mediciones para una misma posición? Yo creo que hace falta repetir para asegurarnos de medir correctamente. Si se repiten las mediciones de la misma distancia, los valores de cada medición deben ser muy parecidos si es que no son idénticos. Muchísimas gracias. Y tengo una tercera pregunta. En el programa anterior se sugirió un organizador de datos. ¿Crees que se puede modificar? En caso de que se pueda modificar, ¿cambiarán los resultados? ¿Qué modificarías? Yo creo que sí se puede modificar. Yo cambié el registro de los datos de la altura, que se registraba en una fila, pero lo cambié de posición y lo puse en una columna. Y los resultados no cambiaron, porque las mediciones resultaron siendo las mismas. Muchas gracias por compartirnos sus respuestas, Promo 2021. ¡Son unos capos! Y ahora, un repasito del programa anterior. Con el profesor Renzo vimos el movimiento del sistema músculo-esquelético y constatamos que es, en realidad, un sistema de palancas. Así nos explicó. Por ejemplo, el movimiento que hace el brazo de una persona al levantar un vaso lleno de agua es el de un sistema de palanca de tercera clase, donde el antebrazo representa la parte rígida de la palanca. La articulación del codo representa el fulcro, o sea, el punto donde se apoya la parte rígida. La fuerza que ejerce el músculo del brazo se llama fuerza de potencia y el peso del vaso hace la fuerza de resistencia. Efectivamente. Esa fue la nomenclatura. Y también vimos algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, cortar un alambre con un alicate es usar otra palanca, esta vez de primera clase. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Es que siempre registro todo en una libretita para luego repasar lo aprendido y seguir buscando más información. Y lo que pasa con el alicate, amigos de la promo, es que uno hace fuerza sobre los dos brazos del mango y esta es la fuerza que se llama potencia, o sea, P. El fulcro es el famoso punto de apoyo que pedía Arquímedes para mover el mundo. El punto de apoyo es la articulación que une las dos piezas palanca y la fuerza de resistencia marcada R es la resistencia que ejerce el alambre en el momento en que se lo corta. Y luego, aquí tenemos a nuestra amiga la carretilla con arena. Aquí se aplica el sistema de palanca de segunda clase. El fulcro F es el eje donde se encuentra la llanta. La fuerza de potencia P se aplica para levantarla. Y la fuerza de resistencia R es la suma del peso de la carretilla y del peso de la arena. Y una cosa importante, el brazo de potencia BP es la distancia que hay entre el fulcro y el punto de aplicación de la fuerza de potencia. Y el brazo de resistencia BR es la distancia entre el fulcro y el punto de aplicación de la fuerza de resistencia. En el programa anterior, comenzamos a hacer una indagación sobre la mecánica del brazo humano. Conociéndonos, podemos comprender cómo funciona el sistema músculo-esquelético del cuerpo de todos, de toditos los seres humanos. Cuando comenzamos la indagación, determinamos las variables a considerar, que son de distintos tipos. Veamos. Hay una variable independiente que es el brazo de resistencia. Hay una variable dependiente que es la altura. Y hay variables intervinientes, que son la longitud del brazo de potencia, la masa del cuerpo, la posición del fulcro, la longitud y masa de la palanca y la masa y posición de la liga. Y en el programa pasado, cuando ya conocíamos las variables, definimos la pregunta de indagación que resultó siendo la siguiente. ¿Cómo influye el brazo de resistencia en la altura de una palanca respecto a su posición de equilibrio inicial? La hipótesis es una probable respuesta a la pregunta de indagación. Y creo recordar que, en este caso, la hipótesis planteada fue que si acaso el brazo de resistencia disminuye, aumentará la altura de la palanca respecto a su posición de equilibrio inicial. Efectivamente. Si el brazo de resistencia disminuye, la altura de la palanca aumenta respecto a su posición de equilibrio inicial. Entonces, el objetivo de la indagación es... El objetivo de la indagación es comprobar si la altura alcanzada luego del desplazamiento de la palanca respecto de su posición de equilibrio inicial depende o no del brazo de resistencia. Y hay estrategias diseñadas para la parte experimental. Lo que pasa es que se requiere tener evidencias científicas para definir si la hipótesis es verdadera o falsa. Y para probar la hipótesis, el modelo construido aporte evidencias en su favor o en contra cuando simula el movimiento del brazo. También se elaboraron estrategias para hacer la simulación. Una indagación produce datos que hace falta registrar de modo que necesitamos saber cómo se registran esos datos. Con exactitud. Esa es la clave. La exactitud. Efectivamente. Y las medidas que se hacen no son necesariamente exactas y hay que ver si el instrumento de medida está bien calibrado o si la persona puede medir bien. Creo que el profesor nos dijo cuáles son algunos factores que pueden llevar a hacer una incorrecta medición. Efectivamente. Y eso produce la incertidumbre de una medición. Y aquí está. Por ejemplo, si se mide la longitud de una hoja y se usa, como se ve en la figura, una regla que mide en centímetros y milímetros, la incertidumbre que registra esa regla es la mitad de la mínima unidad, o sea, la mitad del milímetro. Entonces, la incertidumbre es de medio milímetro. Y es bueno recordar que un milímetro es la décima parte de un centímetro. Y si la incertidumbre es la mitad de la mínima unidad, la incertidumbre viene a ser la mitad de un milímetro, o sea, 0,05 centímetros. Aquí lo importante es que el factor de incertidumbre del instrumento de medida nos obliga a suponer que el valor medido puede ser mayor o menor en 0,05 centímetros, o sea, más o menos medio milímetro. Entonces, si la tira de papel amarillo que ven allí mide siete centímetros, su longitud medida con la regla se debe expresar de la forma que ven allí. Es decir, la tira de papel mide siete centímetros con una incertidumbre de más menos cinco centésimas de centímetro. No te olvides del tema de cómo escribir los decimales. Por supuesto. Hay que escribir los siete centímetros medidos con dos cifras decimales, aunque la regla marque siete centímetros exactos. En ese caso, se escribe 7,00. Esto es así porque la incertidumbre tiene dos cifras decimales y todos los valores que se usan deben siempre tener el mismo número de cifras decimales, aunque algunos valores sean aparentemente números enteros. Aunque parezca que la longitud es de siete centímetros redondos, la longitud real puede estar entre 6,95 centímetros y 7,05 centímetros. Y recuerden que es importante escribir correctamente los datos, teniendo en cuenta la incertidumbre del instrumento de medida. Y bueno, ahora que sabemos cómo se determinan los datos, podemos entrar en cómo los generamos. Este es el modelo que seguramente ya han construido con los materiales que hayan decidido usar. Bueno, pues yo tengo aquí mi propio modelo de cartón y madera, por no decir de carne y hueso. Para empezar a medir, primero se coloca el modelo en forma vertical y se busca el equilibrio moviendo la posición de la liga, de tal forma que la palanca quede totalmente horizontal. Así. Este es el modelo, pero inerte. O sea, solo para mostrar cómo es. Entiendo. Cuando comienza a operar, viene la parte más interesante. Y la más complicada de todo lo que vamos a dejar para la segunda parte de este programa. Cuando esté presente nuestro profesor. Hay que lavarse 20 segundos. O sea, lo que demora cantar, cumple años, feliz, pero dos veces. Y ya volvemos. No se vayan lejos. Ya estamos de vuelta. Bienvenido, profesor Renzo Martínez. Qué gusto de estar con ustedes, chicas y chicos de la promo 2021 de todo el Perú. Y gusto de volver a verlos, Romina y Mario. ¿Me tienen preparado algo por lo que veo? Es la maqueta que la vez pasada les pedimos hacer a las y los estudiantes de la promo. Muy cierto. Y veo que ya estaban entrando al funcionamiento de su modelo. Así es, profesor Renzo. Y ahora usted nos va a ayudar a continuar con el aprendizaje de hoy. Por supuesto. Bueno, veo que en este momento su modelo está en posición de equilibrio. Así es, profesor. En este momento estamos en el paso uno. Cuando se logra la posición de equilibrio, se registra el valor de la longitud del brazo de potencia. Esta longitud la va a medir Mario desde el fulcro hasta donde se encuentre la liga. Voy a medir esa distancia tres veces para sacar un promedio que nos dé una cantidad más o menos exacta. Hay que recordar que el brazo de potencia es una variable interviniente, de modo que debe permanecer constante. También hay que tener cuidado de que la posición de la liga no cambie. Pues coloquen la pesa en la primera marca que hicieron en la palanca. ¡Listo! Ahora, como paso dos, midan la distancia que hay entre el fulcro y esta posición. Este es el brazo de resistencia. ¡Ajá! Ahora, registren ese dato. Lo estoy midiendo tres veces. Muy bien. Hay que ser lo más exactos que sea posible. Pues la distancia promediada es de 15 centímetros. Yo lo registro. Más o menos medio milímetro, ¿no, profesor? Efectivamente. Y ahora, vamos al paso tres. Deja que la palanca se desplace hacia abajo, llevada por el peso del cuerpo que has colocado. Efectivamente, se desplaza. Lo que no nos sorprende, por supuesto, porque el cuerpo pesa y estira el elástico. Ahora, Mario, registra la distancia que se desplazó respecto a la primera posición de equilibrio. A ojo de buen cubero, se desplazó unos dos centímetros. Y ahora, que hemos cumplido con el paso tres, regresamos al principio. Estamos listos, profesor. Retiren la pesa de la palanca y busquen que el sistema nuevamente se encuentre en equilibrio. Esto ocurre porque la liga recupera su longitud inicial debido a su propiedad elástica. ¿Ya tienen el sistema en equilibrio? Creo que sí, profesor. Bien. Entonces, coloquen la pesa en la posición siguiente y dejen que la palanca se desplace. ¡Ya está! Ahora, mide la altura, Mario, repitiendo este paso tres veces para tener tres datos del mismo brazo de resistencia. Ya lo tengo. Muy bien. Ahora los datos los registras en una tabla, como les voy a mostrar en la pantalla. Aquí se muestran los tres primeros datos que corresponden a 15 centímetros. En esta tabla 1, tenemos un promedio de alturas que obviamente no son las que hubieran correspondido a su modelo. Pero igual, estos datos se han obtenido luego de hacer triples mediciones, tal como les he indicado. Profesor Renzo, ¿podría explicarnos un poco más sobre la tabla? A eso iba. En la primera columna se registran las longitudes del brazo de resistencia. El primer valor es 15 centímetros. En la siguiente columna se registran los tres valores de las alturas. En este caso son 1,1, 0,9 y 1,2 centímetros. Se suman estos tres valores y se divide entre tres y el resultado promedio es 1,1 centímetros. Aquí tenemos la ilustración del modelo en el que se ve la segunda posición y el resultado de que se desplace una altura. ¿Lo hacemos en la vida real, profesor? No, no hace falta. Tomaría mucho tiempo. El siguiente paso es buscar nuevamente la posición de equilibrio y luego, a modo de prueba y error, se cambia a otra posición como se muestra en la figura. Muy interesante. Luego se repiten los pasos anteriores para las cinco longitudes del brazo de resistencia. Estos cinco datos del brazo de resistencia y de altura se registran en la tabla 2. Estos datos ya están terminados con los valores promediados. En esta tabla vemos que la primera columna indica la variable independiente, en este caso la longitud del brazo de resistencia, y también indica la variable dependiente, que es la altura que alcanza la palanca respecto a su posición de equilibrio inicial. Cada variable tiene cinco datos que pueden ser graficados. Por lo que recuerdo, profesor, se puede construir la gráfica en una hoja cuadriculada o en una hoja milimetrada o en lo que se considere que funciona. Efectivamente, porque lo principal es trazar los ejes uno horizontal y el otro vertical, tal como se muestra en esta figura. Generalmente, en el eje horizontal se registran los datos de la variable independiente, pero también se pueden registrar en el eje vertical. En este caso, el eje horizontal muestra los datos que expresan las longitudes medidas del brazo de resistencia. Un brazo muy importante. El eje vertical contendrá los datos de la variable dependiente, vale decir, la medida de la altura del desplazamiento de la palanca respecto a su posición de equilibrio inicial. ¡Muy importante! Cada eje debe ser nombrado incluyendo sus respectivas unidades. Lo veo. En el eje horizontal, el nombre es brazo de resistencia y entre paréntesis aparece la unidad de medida, que es centímetros. Efectivamente, y en el eje vertical, el nombre es altura y entre paréntesis aparece la unidad de medida, que es centímetros. Y aquí vamos completando datos. Dividimos cada eje dentro de la escala que usaremos para indicar los valores de cada variable. En el eje horizontal se han registrado los valores de 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros, 35 y 40 centímetros. Y en el eje vertical se han registrado los valores 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Son esas las escalas porque los valores de cada variable se encuentran dentro de ese rango. Y aquí creo que seguimos avanzando. Estamos rellenando con los datos, ¿no profesor? Así es. Miren el dato de 15 centímetros del brazo de resistencia. Se une con el que le corresponde, que es de 1,1 centímetros de altura. El dato de 20 centímetros se une con el que le corresponde, que es de 2,1 centímetros. Sigan ustedes. Ya. El dato de 25 centímetros se une con el que le corresponde, que es de 3 centímetros. Ese dato de 30 centímetros lo uno con el que le corresponde, que es el de 4,1 centímetros. Y el dato de 35 centímetros se une con el que le corresponde, que es de 5 centímetros. Luego trazamos una línea uniendo los 5 puntos. Y es así como se construye la gráfica. Perdón, profesor Renzo, pero ¿para qué sirve esta gráfica? Importante pregunta, Mario. Esta gráfica sirve para analizar el comportamiento de las variables, para ver si es que hay alguna relación entre ellas y si es que se cumplen los fundamentos teóricos. Y es así como se puede validar la hipótesis. Pero este análisis lo haremos en el próximo programa, en el que evaluaremos los datos. Llegaremos a alguna conclusión y determinaremos si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. Si tienen la creatividad para diseñar su propio modelo, anímense, que descubrirán mucho más. Por supuesto. En el próximo programa verán cómo se demuestra la hipótesis propuesta haciendo esta indagación. Y ahora vamos culminando este programa. Y otra vez nos faltó tiempo. Pero igual hemos usado bien el tiempo que teníamos. En el programa de hoy hemos continuado nuestra indagación en la mecánica del brazo humano, que tiene como pregunta de indagación, ¿cómo influye el brazo de resistencia en la altura de una palanca respecto a su posición de equilibrio inicial? Y la hipótesis por demostrar es... Si el brazo de resistencia disminuye, aumentará la altura de la palanca respecto a su posición de equilibrio inicial. Perfecto. Y el objetivo de esta indagación es comprobar si la altura del desplazamiento de la palanca respecto de su posición de equilibrio inicial depende del brazo de resistencia. O quizás depende de otro factor. Eso es lo que hay que averiguar. Continuando con la indagación, procedimos a generar datos. Para cada medición, el sistema tenía que encontrarse en equilibrio, para así evitar errores al medir. ¡Pfff! Registramos los datos considerando la incertidumbre del instrumento de medición y construimos la gráfica de esos datos. Muchas gracias, profesor Renzo Martínez. Muy amable. Y creo que todos hemos aprendido un montón en este programa. Así es, Romina. Todas y todos aprendimos hoy. Y ahora sí, que me despido de ustedes, cuídense mucho, ventilen bien los ambientes de su hogar, lávense frecuentemente las manos, usen doble mascarilla y quédense en casa. ¡Chao! ¡Excelente, chicas y chicos! Ahora vamos a revisar nuestro camino de aprendizaje. A través de nuestra indagación en la mecánica del brazo humano, recopilamos datos confiables que nos permiten entender en qué somos semejantes como seres humanos. ¡Con esto nos despedimos! ¡Hasta el próximo programa de Aprenda en Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!